El índice de precios de consumo armonizado en España subió en octubre una décima situando su tasa anual en el 2,2%, según los datos adelantados hoy viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de la tasa más alta que registra el IPCA desde noviembre de 2008, cuando este indicador se situó en el 2,4%. El organismo estadístico explicó que el comportamiento del IPCA en octubre se ha visto influido por la subida de los precios de la electricidad. El IPC armonizado volvió a notarse así un repunte en el mes de octubre, tras el descenso de una décima en agosto, que llevó a este indicador al 1,8%. Con octubre ya son 12 los meses en los que el IPCA se mantiene en tasas positivas. Con la evolución de los precios en los últimos meses, el Gobierno entiende que la inflación está teniendo un comportamiento estable, al tiempo que ha vaticinado que esta tendencia se mantendrá en los próximos meses con tasas moderadas y positivas. El dato definitivo se conocerá el próximo día 12.